No queremos impunidad, ni tampoco corrupción El pueblo dominicano ya tomó su decisión No volveremos al pasado, el pueblo lo dice así Que sigamos con el cambio, por eso se queda Luis Se queda Luis, se queda Luis Se queda Luis, se queda Luis, se queda Luis Se queda Luis, cuatro años más, se queda Luis El pueblo vive, se queda Luis Para avanzar, Luis Abinader se queda Los corruptos del pasado, por allá se quedarán Porque lo dice la gente, esos ni vuelven ni van No volveremos al atraso, el pueblo lo dice así Que sigamos con el cambio, por eso se queda Luis Se queda Luis, se queda Luis Se queda Luis, se queda Luis Se queda Luis, el pueblo vive Se queda Luis, cuatro más Se queda Luis, para avanzar Se queda Luis